Tomaste la decisión de lanzarte como solista, que es algo muy difícil acá en El Salvador, pero sí, cuéntanos, ¿cómo fue que te iniciaste esta iniciativa que tú tuviste? Bueno, los proyectos como solista ya habían comenzado, inclusive estando con OVNI, se habían hecho algunos temas como solista, pero esporádicos, ¿no? Y digamos que a principios de este año es cuando, pues, algo, un álbum completo, ¿no? Llamado Retratos. Bueno, quiero decirte que entre el transcurso del programa vamos a tener muchas más preguntas. Ahorita nos vamos a ir a nuestro primer segmento de la tarde y recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle a Rafael Alfaro, pues, con mucho gusto nosotros se la contestaremos. Bueno, y continuamos con la entrevista con Rafael Alfaro. Anteriormente, en los comerciales estábamos comentando con él cuánto tiempo tiene de estar preparando su material, pues, él nos cuenta que desde marzo él empezó a trabajar. También algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan es que él hace sus arreglos, él personalmente, música y letras se ha encargado de todas las canciones que ustedes pueden obtener el CD en cualquier tienda de música. Recuerden, ya está a la venta, es un material buenísimo que él ha trabajado mucho y quiero que me cuentes acerca de esto. Bueno, mira Claudia, esto ha sido bastante educativo, ¿no?, puesto que cuando estás en el contexto de un grupo, pues, obviamente, designas cada quien en su instrumento, en su peculiaridad, ¿no?, pues, tiene su tarea, ¿no? Pero cuando estás en un plano, básicamente, pues, solo, si quieres hacer tú todo lo que se llama arreglo y toda esta cuestión, pues, realmente, sí llega un momento en el cual empezar a pensar no solo en el instrumento que has tocado, ¿no?, hasta la fecha, sino que también, pues, en este caso, a los teclados, el bajo, la batería y todo eso, pues, se vuelve un poco complicado. Sí, bueno, también es bien importante las oportunidades que te han dado acá en El Salvador, sí, más concretamente aquí en la ciudad, es donde tú te mueves. ¿Has tenido alguna oportunidad de poder lanzarte a abrir un concierto tan importante como cuando vienen los artistas internacionales? Que yo creo que eso, para un artista, es muy importante dar el inicio en uno de estos conciertos. Bueno, yo creo que en esto hemos caído un poco de vicio, ¿no?, diría yo, porque, pues, generalmente ya sabemos quiénes son los que abren los conciertos acá, ¿no? En algún momento sí hicimos alguna apertura con OVNI, el caso de, de, no, no, quién era Menudo o Miguel Mateos, algo así. Bueno, pero, ¿a qué tú te refieres con decir que ya se sabe quiénes son las personas que abren los conciertos? Bueno, definitivamente, este, generalmente los conciertos que al menos yo me doy cuenta, pues, son básicamente... ¿Tú piensas que esto es por cuello, como se diría acá en El Salvador? Pues, mira, yo pienso que mucho tiene que ver con las conexiones que en algún momento tengas con respecto a los promotores que traen a estos artistas internacionales, ¿no? Pues, obviamente, a quienes he visto más presidir esta clase de conciertos, pues, es a Ruxi Parker, que es muy bueno por ellos, ¿no? A Matices, muy bueno por ellos también. Más sin embargo, no quisiera pensar que la gente piense, valga la redundancia, de que, pues, estas son las únicas opciones, ¿no? Son quienes han escogido... Oportunidades. Exacto, muy bueno por ellos. Yo creo que eso es muy importante también a nivel de los artistas, de nuestros artistas, el contacto que tienen con las personas que se encargan de estas cosas, de poder distribuir quiénes o poder decidir quiénes son los que van a ir a estos conciertos, porque yo creo que es muy importante para ustedes, como artistas, darse a conocer. Así es de que nos vamos a ir con otro segmento más y después regresamos con más de Rafael Alfaro. Está casi, casi finalizando lo que es la entrevista con Rafael Alfaro. Recuerden que él fue exintegrante del grupo OVNI, ahora él se ha lanzado como solista. Estamos hablando anteriormente de las oportunidades que a él se le han dado, también el apoyo del Salvador, que es muy importante para un artista. Ahora vamos a hablar de su material, de su disco, de ese disco que es tan importante para ustedes, que lo pueden obtener en cualquier tienda de música. Estamos hablando que tiene algo curioso. Todos los temas que tiene este disco, todos tienen una palabra al principio, que es retrato. Cuéntanos el porqué de esta palabra. Bueno, el álbum es denominado en sí, su título es Retratos, y de lo que se trata es de que cada canción, cada tema es un retrato. Y básicamente es un perfil, una pequeña historia, las cuales conforman una sola historia al final. Es un solo retrato, una sola historia. Y pues básicamente la temática del álbum es muy interesante, vale la pena escucharlo, ya que se va desarrollando bajo el contexto de alguien que filosofa una noche de lluvia. Y cuéntanos un poco de la trayectoria que tuviste con el video, del trabajo que hubo, de uno de los videos que tú tienes acá en nuestro programa. Bueno, el video que se ha realizado es el retrato de una pregunta. Es un retrato muy interesante, ya que pues hace la pregunta a Dios básicamente, ¿no? ¿Por qué pasan así las cosas? ¿Por qué el luchar y trabajar a veces vale menos que el cuello, como tú dijiste antes? Y ¿por qué tenemos que pasar por lo malo para llegar a algo bueno? ¿Por qué a veces se tiene que dar eso? Mucho trabajo, ¿no? En realidad participó mucha gente, a la cual quisiera agradecer, a Katia Lara, a la directora, a Toni Piñero, a ProArt, a Imagen, a Evelyn París, a los modelos, quienes fueron muchos, y pues a Lotera Alameda, que nos prestó el local. Bueno, Rafael, yo creo que eso es muy importante, todo lo que tú nos has contado de tu vida, de que tú ya has tenido mucha experiencia, imagínense 14 años prácticamente teniendo con el grupo OVNI, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y sí, ahora, pues como que él ya viene un poco más experimentado para presentar su propio trabajo, su trabajo personal que quiere darle a todos ustedes. Recuerden de que no es muy fácil hacer todo esto, y sobre todo nuestros artistas nacionales, que tanto cuesta llegar al éxito. Es muy importante el apoyo que nosotros les demos. Y bueno, te felicito porque sí, tengo entendido que él hace su música, su letra, y también, aparte de eso, tiene su propia productora de audio, que es muy importante, un gran apoyo para cualquier artista. Así es de que muchas gracias por haber estado en nuestro programa, de verdad, me encanta que hayas estado acá. Te espero en próximas visitas, espero que cuando llegues un poco más a la cima, pues nos visites a nuestro programa de videos. Y recuerden, amigos, cualquier cosita que ustedes tengan, manden sus telegramas, sus llamados telefónicos son muy importantes, y nos vamos con más. Gracias. Gracias.